¿Qué tal chicos? Bienvenidos, ya el evento del Neo, perdón, en realidad el parche Neo ya ha empezado hace varios días y vamos a empezar a hablar un poco de los eventos, vamos a ir tocando tema por tema, ¿no? En este caso el Neo Castle que va a encontrar una quest, en este caso yo ya la he aceptado le va a dar una pequeña introducción al... acá para entrar a este mapa y una vez que hemos entrado acá vamos a encontrar los NPC para aceptar las misiones, ¿no? En este caso este evento va a tener tres tipos de Hewells, en este caso, ¿no? Los Neo Stone, los Neo Hems y los Neo Core, con lo cual podremos conseguir diferentes cosas en estos NPC Bueno, lo primero que vamos a hacer es activar la quest de acá, el Magic Core, en este NPC de acá Lo activamos, siguiente, siguiente, ¿no? Listo, ya tenemos esa skill y funciona como en todos los eventos anteriores Si tienes que ir a un mapa de level rango, matas los monstruos, vas a cargar y vas a juntar tus 300 coins diarias ¿Ok? Ahora, para estas, ¿qué podemos hacer con estas Stone? Tenemos acá este... bueno, podemos comprar estas Neo Hems O sea, podemos cambiarlo con el... o acá con el Hemshop Podemos acá comprar Y podemos cambiar unas Neo Stone por... a unas Neo Hems, ¿no? Y acá tenemos las tiendas... perdón, estos son los minijuegos para ganar directamente también las Neo Hems Las gemas, las azulitas Por ver, acá le va a dar directamente las gemas, ¿no? Y la tienda de estas gemas sería esta de acá Ponemos en la primera opción Que usted quiere gastar las gemas Y puede comprar diferentes cositas, ¿no? Son más para coleccionistas o personas que les guste ahí decorar su personaje No hay nada muy especial en... por lo menos para mí Pero aquí pueden ver y juntar alguna... alguna de esas cosas, ¿no? Eh... bueno Pasamos al... al Neo Core Que de hecho me parece muy interesante este evento que ponga los... Este tipo de... ¿cómo se dice? O sea, los están complementando Lo que era vocear y tal que era prácticamente innecesario Muchos voces Pues ahora tiene cierto sentido hacerlos Ya que... tenemos que hacerlos para los eventos, ¿no? Los eventos ahora te piden matar voces fuertes Y me parece muy bien, ¿no? Que es una recompensa adicional Eh... vamos acá a los detalles de los cores para que nos cuente un poco Ajá... Neo Core... Se van a crear a partir de monstruos fuertes O sea, voces fuertes Lo vas a tener que entregar a este NPC Que de hecho está ubicado acá mismo No se confundan con el del free market Está acá abajito Y lo vas a cambiar tus... Lo que vas a vocear a la semana Lo canjeas por... por puntos, ¿no? Obviamente para eso tienes que tener las quests de los voces Y puedes juntar hasta 400 gemas por semana, ¿no? Acá nos va a decir que voces tenemos que matar En este caso el Hard Hilla Chaos Pingbin Así Signus Normal Signus Para lo... que nos va a dar 5 Neo Core cada uno Y acá tenemos Chaos Akun Chaos Peer Como pueden ver son voces que no son tan tan fáciles Digamos por acá estamos hablando de esto De unos 2 millones de rango para poder matarlos De acá son unos 3 a 5 ya Y de acá 5 para arriba Y acá ya de 10 millones 20 millones de rango Estamos hablando de voces fuertes, ¿no? Entonces Ahora sí vale la pena hacer estos voces Ya que las recompensas prácticamente no se usaban De hecho no se usaban O sea, el Chaos Akun ¿Quién va a hablar de Chaos Akun? Chaos Peer También ya para las ropas Krab Tiene muy poco valor Pero ahora sí tiene un valor Y de verdad muy importante Ya que nos da estas gemas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer con estas gemas? Si hablamos con el NPC de acá primero Si tú vas a la opción Este... De acá la segunda opción Acá te va Cuando tú mates algún boss En esa segunda opción Te va a salir ahí Vas a darle canjear Y vas a recoger tus gemas, ¿no? Son... Ya saben que el boceo como es semanal Semanal vas a poder sacar Una cierta cantidad de gemas De acuerdo a lo que mates, ¿no? También tenemos esta opción La tercera opción de acá Que es el Neo Force Es una especie de buffo ¿Se acuerdan lo que teníamos en el evento anterior? Que nos daba 20% más de daño O 30% más de daño, creo Por ser VIP O Premium, creo En este caso... No, bueno Por subir la tablita del VIP, ¿no? En este caso es el Neo Force Tienes que darle para el nivel 1 100 Neo Core Y te va a subir al nivel 1, ¿no? Cuando tengas 100 Nivel 2 será 200 Creo que el nivel 1 te da 10% de Damage a Normal Monster 10% de boss y cosas así No me acuerdo muy bien la descripción Pero muy bueno El nivel 2 te da el 20% Y el nivel 3 te da más ataque Más cositas Y así, creo que hasta 5 niveles Si mal no recuerdo La nota del patch está Pero creo que eran 5 niveles, ¿no? Entonces la idea es En general juntar coins Para primero Para sacar esas bonificaciones, ¿no? Ya que ahora Como todos tenemos que subir de mapa Principalmente lo que farmean y tal Ya este... Vas a necesitar más rango Los mapas de level 360... Perdón 265 en adelante Para matar de un hit Si lo que piensas es ir a farmear O entrenar bien Necesitas casi 80 acá de stat clean De stat en tu... De stat base Entonces es bastante Obviamente los símbolos Las nuevas medallas Te ayudan a subir más stat Pero necesitas más daño A fuerza necesitas más daño Eh... bueno Y aparte adicional Tenemos acá la... La primera opción La Neo... Core Shop Que vamos a encontrar Premios muy buenos Por ejemplo En este caso Bonos o Cool Cube Creo que nunca nos habían dado La facilidad de sacarlo así Tan barato Tenemos para canjear 5 Y solamente cuesta 40 puntos Acá tenemos Flamas Que creo que nadie va a gastar Primero vamos a prioridad A los Cubos Luego serían probablemente Las Black Flame Para tratar de resetear potenciales Y ver si nos sale un Tier 7 Los que estén pues más... Un poco más atrasados Buscarán las... La Flama La Eternal ¿No? Bueno Después también tenemos un pack De... De Cubos De Bonus Cube Por 5 o 2 packs O sea en total tenemos 5, 10, 15... 15 Bonus Cube Que tenemos para sacar ahí De a gratis Que me parece muy bien Creo que nunca han dado tantos así De una manera tan práctica Adicionalmente tenemos pues Acá un poquito de gemas Perdón gemas Este... Flamas y tal Y lo más importante Creo que lo más importante De este evento Para mí Son los Premium Scrolls para Pet Para equipo de Pet For Attack For Magic Attack Lo que corresponda A su esto ¿No? Porque A ver Equipando sus 3 equipos En los Pet Le va a subir mucho Mucho, mucho rango Mucho ataque extra Y acá tenemos Scrolls ¿No? Tenemos casi para hacer Perfect De hecho algunos Tienen 7 Slots Así que pueden hacer Perfect Un Item Juntando sus Coins ¿No? Así que A vocear A fuerza A vocear Si no pueden matarlo A buscar Carry Pero todos hacer su Ronda de voceo semanal Para sacar estos Scrolls ¿No? Que ya saben que Comprarlos en el Autium House Dependerá su servidor Pero son caritos Son caritos ¿No? Más de un billón De un billón no bajan Bueno También tenemos los Accessories for Attack Que es una buena forma De mejorar De hecho Los Street Water Estos los puedes scrollear Primero con Spell Trace Sería lo más básico Los segundos serían Los Premium de acá Y lo mejor El siguiente sería El este Bueno Veando los X Scroll Serían la Los Prime Pero obviamente Ya ahí hablamos de Muchos billones De diferencia en gasto Para mejorar los equipos ¿No? Así que Aprovechar mucho Aprovechen todo lo que puedan De esto Si ya saben Si no tienen rango No importa Háganse las quests siquiera Para que puedan ir Esos voces Pidan carry Únanse a clanes Que vayan a vocear constantemente Entonces de paso Que hacen contribución Agarren y sacan sus puntos ¿No? Bueno Ahora Lo que nos queda por acá Son lo que sería Con las Neo Stone Que tenemos Este NPC de acá Tenemos experiencia Una Teleport Rock Para que Muy barata Para que saques todos los días Hacen una Teleport Rock Y no te compliques mucho Más que nada Ahora que tienes que hacer Muchas quests de boss Y todo eso Vendant Slot Que se agradece Los este Los Strike Potion Se viene Forever Time Así que Mejoren su diligencia Para que puedan mejorar Sus equipos Acá Esto también es muy importante Este Selective De 8 Slots Tienen para desbloquear 8 Slots En su inventario Tienen para canjear 20 20 por mundo Así que si su main Ya tiene todo desbloqueado No importa Agarre con otra cuenta Que usted piensa Que la van a usar De su main O que en algún momento Les podría gustar El personaje Les gustaría probarlo Desbloquenlo todo Porque Ya les digo Para farmear Van a vocear Van a hacer muchas cosas Espacio en el inventario Es lo que les va a faltar Y acá tienen 20 Muy fácil Y muy barato Adicionalmente Este acá nadie lo canjea Tenemos gemas Gemas es muy importante Sacar Porque actualmente No hay tantos Digamos especiales Mofos especiales En la granja Que nos den mucho Mucho bonus Pero podrían salir más Así que eso no se sabe Así que siempre Junden sus gemas Ya sea para revir Mejorar su granja Y todo lo que sea necesario Los Symbol Ya saben Que a fuerza Ahora en el Neo Tienes que mejorar Tu Symbol Si o si Todos los días Tus diarios Para tenerlo al máximo Porque vas a necesitar La estadística Para los mapas más altos A menos que te quieras Comprar items Muy muy fuertes Y aún así No te bastaría Si no tienes esto De base Bueno tenemos más acá Cross potion No les recomiendo Subir de nivel Con las pociones Porque realmente Realmente ahorita lo que conviene Es ir poco a poco Ir mejorando Tanto tus items Tus quests Todo tu personaje Conforme vas avanzando Sin forzarlo Con pociones Porque vas a ir a un punto En que vas a estar A un nivel muy alto Vas a necesitar mucho rango Y no lo vas a tener ¿No? Así que poco a poco Tenemos la segunda parte De acá de la tienda Tenemos 100 Event Este Event ring Este maester Este es muy bueno Miren Pueden ustedes tener Equipos como Por ejemplo Bueno este de acá No es un buen ejemplo Este tampoco ¿No? Solamente está buscando estadística Pero podrían tener Un equipo así Legendary Que le da meso Este No es muy bueno Si le da dos líneas De stat Y una de meso Meso o drop Es aceptable Medianamente aceptable Pero ya les digo Ya que en los mapas De nivel más alto Nos va a exigir Mucha estadística Mucho daño No nos podemos dar el lujo De estar perdiendo Línea de potencial Así que Así tengas tus Tus items con 9% Y 20 de meso Y tal Resetealo En lo posible Junta lo más posible Resetealo Y trata de buscar Dos líneas de stat Y una línea de meso o drop O en todo caso Este Dos líneas de meso O una línea de meso Y una de drop O dos de drop Algo así ¿No? Eso volvería viable Ese anillo ¿No? Y ahora obviamente Todos tienen que tener Su set de anillos Para O set de accesibilidad Para vocear Y también para farmear ¿No? Así que Este Prueben suerte en eso ¿No? Para que puedan usar Estos anillos Porque si no Ya le digo que La deficiencia La falta de estrellas Acá Lo van a sentir Muy fuerte ¿No? En niveles más altos Bueno Bueno También obviamente Los bonus potenciales Tienen que desbloquear Tienen que desbloquear Su bonus potencial De todos sus items Porque en suma Ya sea 2% Está 3% Está 4% Si es de level 200 En la ropa Este O 10 de ataque 11 de ataque O dos líneas de ataque Les va a subir En conjunto Entre todos los items Mucho mucho rango Así que desbloqueenlo Acá tienen 5 Para canjear de a gratis Es un buen ahorro Golden Hammers Ahora que se viene El Farber Time También Guárdenlos Tienen para testear Así pueden desbloquear Los slots Si no les va bien Lo limpian Y le vuelven a meter Hammer con 100% Esto con NX Son realmente caros En el Outing Hall También tienen Costo alto Así que Acá tienen bastante De a gratis Y muy baratos Estos de scroll De acá Realmente no los Recomiendo usar Bueno Esta es la segunda parte Ya segunda fase Que se va a desbloquear Cuando tú tengas Juntados 5000 Stones Y A ver si no me equivoco La fecha Si a fin de mes Tienes que juntar 5000 Y a fin de mes Se desbloquea Esta segunda parte No es necesario Que los tengas Sin gastar Puedes gastarlos La cosa es que Una vez que llegues Al récord de 5000 Ya se va a desbloquear Esto digo No lo recomendaría Porque Ahorita necesitamos Escalar rango Lo que tenemos que mejorar Es tratar de mejorarlo Con lo mejor posible Ahora Si estás en un punto En el que necesitas Arañar rango De donde sea Porque tu cuenta recién Está muy muy básica Aún así No lo recomiendo Porque el costo En stones Es alto Para un scroll Que realmente No va a quedar ahí Vas a tener que cambiarlo Más temprano que tarde Realmente no No renta mucho Es mejor Tratar de buscar Un poco más Estadísticas Si está Básica tu cuenta Con flamas Y tal Tratar de compensar Un poco eso Tienes acá Más cubos Y acá tenemos Un unique scroll Que bueno Puedes estar bien Para tu emblema Más que nada Los emblemas Para la secundaria Ahí Este Karma De 17 estrellas Bueno Es para el equipo De level 160 Muchos ahora piensan Que bueno A fuerza Tienen que cambiar Arcana Y tal Y es verdad Tiene mejores potenciales Tiene mejor flama Y mejor estadística base Cierto Pero Realmente Es caro En algunos servidores Si tu servidor Tiene esos equipos A un precio Razonable Pues bien Inténtalo Porque al momento De subir estrellas Se te va a romper Los equipos Y vas a tener que usar Uno clean Y volver a subir Y tal El gasto es bien fuerte Es más fácil Cuando Cuando el equipo No cuesta tanto Y si vas a mejorar Un item De level 160 Con 17 18 19 estrellas Te va a ir bien Vas a poder subir A los mapas De más alto nivel Sin problemas Cosa de que Le busques Un buen stat También Y es más fácil Es prácticamente Es mucho más sencillo Subirlo a 20 estrellas Que es lo que Se requeriría Más o menos En promedio Para estar en esos mapas Y aparte Que no se pierden Es decir Mejoras primero Tu item De level 160 Porque es menos costoso Y cuando estés pensando Ya en Pasar a arcana Simplemente los vendes Y te lo van a pagar Muy bien Si tienen buena estadística Bueno Y poco más Acá tenemos El challenger Que es el reto Imagino que es Pelear con algún boss Y De premios Tendrá alguna Alguna cosita Vamos a ver No he visto Realmente esta parte No he entrado Ok Solamente hay pociones De las que no recomiendo Mucho usar No es No es Este necesario Subirte el level A lo loco A menos que Primero tienes que Organizar el ritmo Al que vas Obteniendo los recursos Y bueno chicos Nada Aprovechar Recordad que por los Philosopher Book Hemos tenido ese evento Creo que aún está activo No estoy muy seguro Porque yo nunca lo juego Pero Mucha gente lo usa Y salen muchas Muchas cositas Para Para comprar En el Outing House Cositas que normalmente Los vas a poder encontrar A 5 A 10 veces más caro Pero durante este evento La gente lo suele rematar Porque le sale bastante Y hasta le estorba Así que aprovechen Ahí tienen muchas cosas No voy a decir específicamente Que items comprar Porque Ya los conozco Van a agarrar Y todo el mundo Va a ir solamente por eso Así que bueno Ahí lo dejo al criterio De cada uno Ir investigando Ir analizando Que cosas pueden mejorar Y bueno chicos Con eso Eso sería todo Por el momento Los dejo Cualquier consulta Cualquier cosa Estoy en el Whatsapp Y Nada Mucho más Este Nos vemos Hasta la próxima Chau